Hola amigos barriqueros y barriqueras, vamos a grabar otro vídeo para explicar el tema sin compasión del disco por instinto de barricara Es un tema que a mi me encanta por la superposición de capas de guitarras y del bajo Entonces bueno, empieza con el bajo y una guitarra a la que se suma otra Las notas que marca el bajo, las vamos a decir un poco para que sepáis de que va Marca un fa sostenido y después marca un sol sostenido La intro se compone de esas dos notas Y sobre eso hay una primera melodía, una guitarra que hace esto Estamos en tercera cuerda Sería la escala mayor de lo sostenido Que a la vez sería la menor de la bemol Podríamos decir, ¿vale? Entonces Tercera cuerda, sexto traste Hasta ahí la primera guitarra y hay otra que parece que responda que haga esto Sigue la guitarra Y aquí al unísono una hace esto Y la otra en una octava más alta Lo deja morir Y la otra La octava Eso sería, digamos, la intro, ¿eh? O sea, lo que es mientras va a ser el bajo hace esto Una primera guitarra Y la otra pues hace, creo que hace la respuesta Este dibujo y este Entonces una va a ir muy rítmica cuando entre lo que es ya la estrofa La estrofa al bajo va a marcar el fa sostenido La sostenido Y sol sostenido ¿Vale? Y sobre eso, pues una guitarra va a ir haciendo unos dibujos Y otra va a ir como muy rítmica En una única nota Entra así Estamos en quinta cuerda Décimo traste Décimo once Y treceavo No, perdón Octavo Octavo Noveno Y onceavo, perdón Va a ir así Esta base Sobre esto Entonces va a ir haciendo esta frase todo el rato De vez en cuando meterá esto Esta vez grabaré Voy a grabar dos vídeos más Uno de la rítmica Y otro de la guitarra, digamos, de solista De demás dibujos Para que se entienda un poco mejor Hasta que llega El re sostenido Que es el que es previo al estribillo Siempre con pal mute Muteado Eso sería una guitarra La otra guitarra, cuando esta entra Hace Vamos a estar En la escala menor de la sostenido Como hemos dicho Hacer estas quintas Estamos en tercera y cuarta cuerda Y va a ir respondiendo Cuando las pisadas Marcan la dirección Después hace esto Después Y cuando lleva el estribillo Hacemos un re sostenido Y aquí las guitarras El bajo va a hacer Estas notas Va a hacer El do sostenido Sí El do sostenido Y ahí va a haber una guitarra Que con un poquito de palanca Va a hacer esto Y la otra va a hacer este acorde Y el mi Son estos dos O sea, mientras el bajo Va marcando cuatro notas Una guitarra marca dos Y otra marca una Entonces Eso sería el estribillo El cual enlaza con la siguiente estrofa La siguiente frase es esta Y pues marca esto Las cordas agudas Primera y segunda Mientras la guitarra rítmica Chocando esto también Espero que se entienda Cuando grabe las otras dos guitarras Porque quizá Explicado así es un poco lío Pero bueno Es más fácil de lo que parece Realmente Vale, volvemos El estribillo El corde de paso Mientras el bajo marca esas cuatro notas Que hemos dicho Y bueno Hasta el último que queda Y llega al solo Los acordes del solo son Mi La Repite esto otra vez La Y luego hace igual Mi Re La Hace este detalle Y acaba en el do sostenido Y luego vuelve otra vez A este Previo al parón Hace esta frase Cambia un poco Hace Ya lo veremos Que luego hace Cuando hace un pequeño parón Que queda muy chulo El solo Pues el solo Está en escala menor De pentazónica menor de mi Yo cambio la pastilla de graves Aunque porque me parece más Como se parece en el disco Aunque bueno Podéis hacer como Os dé la gana Bueno Que la Que la Ahí cambia un poquito la escala, entonces, bueno, empieza con un fraseo así rápido, golpe de púa de mano derecha. Como la quinta, aquí un estiramiento grande, aquí haremos muteado y a la vez con dos golpes de púa de mano derecha. Aquí con dobles notas bajamos. Así no sé si lo hace. Da igual, pero bueno, se parece bastante, creo. Y acabamos aquí el acorde. El estiramiento también, tercera cuerda, noveno, traste. Y aquí, estiramos desde el octavo y acabamos con esta nota. Entonces aquí la engalza, suena otra guitarra de fondo que se une, que parece que hace esto. Esto sería como un re, ¿vale? Como un acorde de bajo. Y coincide cuando la rítmica hace esto. Y ahora vamos al parón. En el parón, el bajo marca. Fa sostenido, sol sostenido, perdón, la sostenido, sol sostenido. Y la guitarra va haciendo esto. Quinta cuerda, aunque debiera sonar esto. A los oídos del oyente con el bajo suena esto, pero la guitarra realmente, yo creo que marca esto. Aquí, en el quinto, quinta cuerda, cuarto traste. Esta es tercera. Y repite. Un muteado, ¿eh? Para que suene bien. La otra contesta con esta figura. ¿Vale? Y luego, pues entra. De arriba, abajo. Vamos con este acorde, con el re sostenido. Y ya vamos al estribillo y acaba en un fundido. Bueno, es un poco lioso, quizá. Yo espero que con los otros dos vídeos se entienda más o menos. Cualquier duda podéis preguntar, como siempre. Y bueno, pues vamos a ver las otras dos guitaras por separado.